Gorditos de Corazón, Fundación Alternativa y Salud Si tienes obesidad o sobrepeso y quieres tener una nueva vida Ven a Gorditos de Corazón, donde encontrarás apoyo, respeto, esperanza Muchas soluciones para mejorar tu calidad de vida Gorditos de Corazón, Fundación Alternativa y Salud Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar con ustedes Año nuevo, vida nueva Y ese es nuestro propósito este año Apoyarte para que todos esos sueños, metas u objetivos se realicen El método Cuerpo, Mente y Emociones está diseñado Diseñado para que tú logres un cambio perfecto en tu vida Especialmente el cambio, el cambio que quieres tener Perder peso, mejorar la ansiedad, aprender a comer Eliminar ese estrés Y especialmente ese bienestar que tú te mereces Yo quiero que este año seas feliz y lo vamos a lograr El método Cuerpo, Mente y Emociones sí funciona Te invito para que te quedes con nosotros aquí En Gorditos de Corazón Cuerpo, Mente y Emociones Una de las situaciones que regularmente se presentan en el día a día Es cuando yo comparto con muchas personas en mi entorno Y me encuentro con muchas preguntas Salvador, pero es que yo no tengo fuerza de voluntad Salvador, pero es que yo bajo, vuelvo y subo Salvador, pero es que yo he hecho muchas dietas También me sucede que es que mire, yo tuve hijos y después me engordé Algunos hombres me dicen Hermano, lo que pasa es que yo no soy capaz de dejar esto los fines de semana A mí me hacen mucha falta estas cosas Pero realmente cuando vemos realmente su situación Vemos que hay un sobrepeso constante Una angustia, un estrés, una ansiedad Las herramientas del método Cuerpo, Mente y Emociones Están diseñadas de manera práctica, sencilla Solo tienes que aplicarlas a tu diario vivir Con tranquilidad No tienes que programarte con promesas Hazlo tú mismo, haz tu cambio Estas herramientas tienen la experiencia valedera de conocimiento De investigaciones Para manejar el cuerpo, la mente, las emociones Yo te las regalo para que seas parte del método Cuerpo, Mente y Emociones Aprovechalas Y te invito para que tú mismo hagas tu cambio Si se puede Hazlo por ti y ahora mismo Hemos diseñado un cuestionario basado en experiencias muy positivas de casos exitosos de más de 10 mil personas En este cuestionario lo único que pretendemos es que hagamos una evaluación de tu cuerpo, tu mente y tus emociones Espero que respondas con mucha honestidad y amor hacia ti mismo Porque con estas preguntas evaluaremos tu estado Y si respondes a más de 4 preguntas afirmativamente evaluaremos cuál es tu estado real Por eso te digo, hazlo con mucho amor hacia ti mismo Con el cuerpo, la mente y las emociones Espero entonces que tengas muy en cuenta responder estas preguntas con mucha honestidad y mucho amor hacia ti ¿Crees que tienes sobrepeso u obesidad? ¿La ansiedad o ganas de comer se presenta a cualquier hora del día sin darte cuenta? ¿Has realizado planes o dietas sin resultados? A veces baja y luego vuelves a subir de peso ¿Te sientes con culpa o depresión después de comer? ¿No puedes controlar la cantidad de comida que comes? ¿Te sientes aburrido, triste o preocupado por no bajar de peso o controlar tu peso? Las preocupaciones como la soledad, ruptura de pareja, problemas económicos, pérdida de seres queridos Cambio de situación geográfica, cambio de vivienda, pérdida de seres queridos Esos problemas económicos o conflictos han hecho que aumentes de peso ¿Sientes alivio de las tensiones cuando comes? ¿Estás comiendo mucho, rápido y sin masticar? ¿Has logrado hacer dieta por una semana o más sin haber logrado tu meta? ¿Te han señalado, juzgado, discriminado por tu manera de comer, tu sobrepeso, te han hecho bullying? ¿Crees que tu aumento de peso está afectando tu manera de vivir o tu salud? Es muy importante que te tomes el tiempo evaluando estas respuestas Recuerda que si respondiste a cuatro afirmativamente Hay un problema posiblemente de apetito emocional, de ansiedad Y debemos de trabajar muy firmemente el programa de Cuerpo, Mente y Emociones Soy Salvador Palacio y continuaremos con el método Cuerpo, Mente y Emociones Hazlo por ti ahora mismo Me llena de satisfacción, de orgullo Saber que muchas personas que asumen el reto Cuerpo, Mente y Emociones lo logran Es muy fácil Ellos dicen, he tenido la disposición He tenido la buena voluntad Pero también han tenido la decisión La convicción, la perseverancia Están utilizando las herramientas del método Que funcionan En mi parte mental, en mi parte física Y en mi parte emocional Y estos testimonios son reales De seres humanos, comunes y corrientes Y si ellos lo han logrado Tú también puedes Asume el reto Cuerpo, Mente y Emociones Pierde peso, gana salud Acaba con tu ansiedad Y ganas mucho bienestar Bueno, yo empecé ya Hace 8 meses El tratamiento Después, Cuerpo, Mente y Emociones Con el Cuerpo, Mente y Emociones Con el Cuerpo, Mente y Emociones Empecé mi tratamiento El 19 de mayo del 2018 Llegué pesando 103 kilos Ya estaba en el proceso Todo este tiempo Me ha ido muy bien Me he sentido muy aliviado Y en este momento Estoy pesando 78 kilos Con el tratamiento Y sigo adelante Porque me he sentido muy bien Ya pues físicamente Y con todo el tratamiento Me he sentido muy bien He incorporado pues todo lo que me ha hecho Pues el tratamiento Que es lo de la comida El ejercicio también Ayuda mucho en el proceso Para lograr pues las metas Pues de rebajar Y todo lo de los productos También cuando empecé Empecé con todos los productos Del programa Cuerpo, Mente y Emociones Y he incluido pues en mi vida Muchos cambios de ejercicio De la alimentación De la mente De la cara Como por la ansiedad Y tantas cosas Que le dan a uno Muchas cosas duras Y difíciles pues en el tratamiento Pero con perseverancia Se van cantando las cosas Yo le recomiendo a la mente Primero mucha perseverancia Mucha actitud positiva Y estar siempre cumpliendo Con el tratamiento Que seguro Si a mi me sirvió También le puede servir a la gente Para perder peso Con el programa Muy bueno Ya me siento muy bien Porque con el programa Pues con los ejercicios Y las cosas Se siente uno más aliviado Más buen estado físico Un cambio total En la vida de uno Con la pérdida de peso Me siento muy muy bien Mi nombre es María Paulina Soy del municipio de Betulia Vine acá a la Fundación Gorditos de Corazón Me atendió el señor Salvador Palacio Con el método CME 20 Cuerpo y Emociones He perdido 16 kilos Cambié mi forma de comer Mi rutina de ejercicio Camino Monto bicicleta Trato de comer mejor Para poder tener una vida saludable De que ya no me da pena Salir a la calle Ahora salgo con mi hijo A montar bicicleta Todos dos juntos He cambiado muchas cosas Porque primero siempre Era encerrada Ahora soy Pues comparto más con la gente Me alegro mucho De que pueda colocarme La ropa que yo quiero No lo que me tocaba ponerme Yo les recomiendo Que vengan aquí A la Fundación Que se propongan Se prometan A cumplir sus metas Que si se puede Se puede bajar de peso Se puede cambiar muchas cosas Sabiendo comer Porque también se puede comer bien Comiendo cosas saludables Con cuerpo, mente y emociones Juntos lo vamos a lograr Yo oigo el canto Siempre he cantado La persona que está conversando contigo Lo nota La vocalización La interpretación No es lo mismo Como parrimarse de uno a una niña O sea yo trataba De que él no me viera Sin dientes Miedo Susto Si todavía usas prótesis Y estás cansado De los molestos pegantes Si se te mueven los dientes Y no puedes comer ni reír Es hora de cambiar tu vida Te presentamos Vivart Dental Clinic ¿Qué esperas? Llama ahora Y separa una cita Al 526873 526873 Jorditos de corazón Fundación Alternativa y Salud Estudios verticales Florian Florian ıs ¡Gracias! ¡Alternativa y Salud! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gorditos de Corazón, Cuerpo, Mente y Emociones. Nos encontramos con Salvador Palacio, quien es la persona que nos ayuda a perder peso, ganar salud y acabar definitivamente con la ansiedad. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Natalia. Feliz de estar en este programa, sobre todo llevando un mensaje de alegría, de positivismo, que sí se puede acabar con el sobrepeso, con la obesidad, con esos malos hábitos, con el estrés y en algunas ocasiones con la depresión. Y nos vamos entonces con esa pregunta clave, Salvador, para todos, y es la soledad, el desempleo, la situación económica, ¿les producen ansiedad o los han hecho aumentar de peso? Sí, también en algunas ocasiones los conflictos de pareja, la muerte de un ser querido. Vemos ocasiones donde la parte de la ansiedad se ha reflejado bajo un vacío que produce la persona, pero hay algo más delicado, y es que ese apetito emocional se ha reflejado en muchas cosas, y es que no se dan cuenta que comen, a qué hora lo hacen, y hay que trabajar muy fuerte el tema de la ansiedad, porque hay un detonante que puede estar causando esa desmedida de estar comiendo compulsivamente. Sí, señor, y por eso queremos mostrarles un testimonio de Alejandra Salazar, quien antes pesaba 102 kilos y ahora está en 62 kilos. Veamos. Primero tenía un peso de 102 kilos, el cual me estaba afectando mucho la salud, entonces tomé la decisión de buscar la Fundación Gorditos de Corazón, y allá tuve la oportunidad de conocer al señor Salvador Palacio, el cual me ayudó a perder peso. He perdido aproximadamente 40 kilos, los cuales han mejorado mi calidad de vida y mi parte de la salud. Después de la pérdida de peso, mi vida era muy difícil, ya que en la parte laboral no conseguía una estabilidad laboral por mi sobrepeso, el cual también ayudaba a que mis problemas de autoestima bajaran y no tuviera seguridad a la hora de conseguir una estabilidad laboral. Era hipertensa y también ya tenía problemas de diabetes. Me dolían demasiado los talones, las rodillas, no podía permanecer tanto tiempo de pie. Desde que inicié el tratamiento natural gastric, mi calidad de vida totalmente ha mejorado. Ahora ya puedo salir a hacer ejercicio, ya mejoré todos mis hábitos de alimentación, ahora ya salgo con mi perro al parque, puedo trotar, puedo caminar, puedo saltar, me siento súper feliz. Ahora me siento muy segura a la hora de tener pareja, porque ya no tengo esos miedos ni esos temores. Entonces, como yo lo pude hacer y como pude mejorar mi calidad de vida, me encantaría que ustedes también lo hicieran. Una invitación muy importante es decirle a usted, si se puede ese cambio, si podemos lograrlo a través del cuerpo, la mente y las emociones. Y este método está diseñado para ti. Solamente no es la comida, es trabajar el cuerpo, la mente y las emociones e invitarte para que juntos lo podamos lograr. Sí, señor, y además tenemos productos que son totalmente naturales, es un tratamiento integral. ¿Para qué? Para perder peso, ganar salud y acabar definitivamente con la ansiedad. Y quiero recomendarles el Natural Gastric, es un trabajo netamente sin cirugía, con productos 100% naturales y acompañados del método cuerpo, mente y emociones. Cuerpo, mente y emociones, juntos lo vamos a lograr. Pierda peso ya saludablemente con el Natural Gastric de Gorditos de Corazón. 5 productos 100% naturales, actúa como un bypass gástrico, garantizado. 444-8810-www.gorditosdecorazon.com La siguiente información es especial para aquellas personas que necesitan salvar su vida, salvar su vida de las garras de la obesidad, del sobrepeso, del estrés, de la ansiedad. Aquellas personas que posiblemente están encerradas, aquellas personas que están deprimidas, tristes, angustiadas y que tienen muchos kilos de más o que posiblemente es necesaria una cirugía de un bypass gástrico para salvar su vida. Atiende muy bien este mensaje. ¿Qué condiciones necesitamos para rescatarte? Muy importante, nombre completo, número de cédula, tu teléfono o ciudad donde te encuentras, qué enfermedades tienes, cuánto estás pesando, cuál es tu talla. Además, es muy importante que nos coloques qué medicamentos estás tomando. Si eres un paciente que está diagnosticado con algún trastorno psiquiátrico y además, si la necesidad del cambio es total, estoy ahí para salvarte con la operación rescate de gorditos de corazón y con el método cuerpo, mente y emociones que sí funciona. Escribete para la operación rescate de gorditos de corazón y el método cuerpo, mente y emociones en este WhatsApp 317-435-7991 o en nuestro Face, gorditos de corazón o puedes llamar a Medellín en el 444-8810. Es muy importante, además, si puedes, nos envíes una foto de tu estado actual. Es especialmente para aquellas personas que requieren una operación rescate, porque tenemos un grupo multidisciplinario de especialistas para evaluar tu caso y darle la prioridad o urgencia que necesitas. Otra información es que debes de tener un poco de paciencia, porque actualmente hay muchas personas que están en lista de espera, pero vamos a responderte y vamos a tenerte muy pendiente para salvar tu vida. Operación rescate gorditos de corazón, porque la misión continúa. Pierda peso, gane salud y acabe con su ansiedad con el kit cuerpo, mente y emociones de gorditos de corazón. 5 productos 100% naturales, comprobado, más de 10.000 casos exitosos. 444-8810 www.borditosdecorazon.com Ella es Sandra y para lograr esto, nos tenemos que devolver 6 horas para explicarle. Así lucía Sandra debido a la pérdida de sus piezas dentales superiores y a través de una cirugía con anestesia local y sedación, se le colocaron 5 implantes sobre los que se adaptó su nueva prótesis. 6 horas después, el resultado habla por sí solo. Un sueño realizado. Fueron 15 años de mi vida ocultando mi sonrisa. Volver a sonreír es como volver a vivir. Somos Vivart Dental Clinic, ciencia y arte en evolución. Gorditos de corazón, fundación alternativa y salud. El desarrollo, la planeación estratégica y las experiencias científicas que se comparten en todo el mundo sobre la obesidad son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque damos pasos agigantados cómo lograr realmente vencer la obesidad. Y precisamente me hice presente en el curso avanzado de obesidad en San Antonio, Texas, donde estuvimos relacionados con los científicos más grandes del mundo frente a esta problemática del sobrepeso, de la obesidad, de cómo es el control del hambre, de la ansiedad, cómo es el control metabólico y qué está sucediendo en nuestro cuerpo. También qué está pasando en el mundo con la comida. Y nos encontramos con una gran respuesta. Hoy hablaremos con esta gran experta frente a lo que es el sistema hedónico, lo que controla el centro del hambre y del placer. Y está de acuerdo con el método cuerpo, mente y emociones. Y es real. Debemos manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero lo más importante, nuestra parte mental. Muchos estudios realizados, científicos, especialistas de todo el mundo, están de acuerdo en algo. Y es que la obesidad no solo es un problema de la comida, viene relacionado con la parte emocional y especialmente con la parte mental, donde mi cuerpo se vuelve obesidadicto, desarrolla una química cerebral que hace que pueda comer sin darme cuenta y además aumentar de peso. Es muy importante tener en cuenta que la parte del sobrepeso, la obesidad, la parte del estrés y la ansiedad, debe tratarse con la parte terapéutica, la parte psicológica y empezar un programa de recuperación o rehabilitación para yo mismo aprender esos hábitos. Eso es lo que hace el método cuerpo, mente y emociones. Te comparto entonces esta gran experiencia con esta gran científica de cuerpo, mente y emociones. Un cuerpo, mente y emociones, juntos lo vamos a lograr. ¡Sí! Una alegría de estar con ustedes aquí en Gorditos de Corazón, cuerpo, mente y emociones. Y me encuentro precisamente en San Antonio, Texas, donde se va a desarrollar un evento muy importante para todo el mundo, el curso de avanzado de obesidad, donde aprenderemos todo el manejo del hambre, la saciedad, del metabolismo y cómo perder peso de manera efectiva. Unos científicos maravillosos y unos especialistas que nos aportarán unas herramientas precisamente para el método cuerpo, mente y emociones. Y el evento se desarrolla aquí precisamente, en el Double Trip by Hilton en San Antonio, Texas. No se pierdan este programa aquí en Gorditos de Corazón, cuerpo, mente y emociones, que sí, funciona. Un cuerpo, mente y emociones, juntos lo vamos a lograr. ¡Sí! Bueno, es un tema bastante complicado, porque no es una sola componente cuando tú estás hablando de apetito y de saciedad. Nosotros, la mayoría de la gente asume que come por hambre y no por apetito, que son dos condiciones totalmente distintas. Cuando hablamos de hambre, hablamos de las condiciones fisiológicas del individuo, que a lo mejor la glucosa está muy baja o necesita un aporte energético. Pero, en la mayoría de los casos, los individuos no comen por esa necesidad, sino que comen por las partes psicológicas, o sea, qué es lo que les gusta y qué es o les apetece. Y muchas veces hablamos que tú no comes a menos que comas algo que a ti te gusta. Entonces, es un sistema metabólico y un sistema idónico lo que estás hablando. Entonces, el componente son todos los mecanismos o los sistemas de ambas partes que trabajan juntos para el hambre. Entonces, controlar un apetito es sumamente difícil. El individuo realmente tiene que estar convencido de que quiere controlarlo, porque es muy fácil pasar de esa saciedad, o sea, de estar lleno, y continuar comiendo. Consecuentemente, eso va a llevar a qué? A sobrepeso o obesidad. Muchas veces, el sistema idónico es el que gobierna. Tú, como te decía recién, tú no comes por necesidad energética. Porque comes porque te gusta algo, viste algo o oliste algo y te recuerda algo placentero. Entonces, tú comes. Entonces, yo siempre digo que para un individuo bajar de peso, para un individuo que es de sobrepeso o obeso, uno tiene que trabajar no solamente con el médico o con el nutriólogo o dietista, pero si no es bien, con un psicólogo. Porque cualquier droga que tú le des, el cambio es muy pequeño. Entonces, el 5% o en algunos casos el 6% del peso lo va a atacar la droga. Pero eso, si tienes una paciente de 300 pounds, eso es mínimo. Entonces, lo único que puede hacer esa droga es facilitar que tú cambies el estilo de vida. Tu cuerpo, mente y emociones, juntos lo vamos a lograr. Sí se puede, se puede cambiar de vida. Testimonios reales de muchas personas que lo han logrado. Yo también lo he logrado. Yo pesaba más de 200 kilos y tomé la decisión de cambiar mi historia. Yo quiero que tú también cambies tu historia. Cambie la historia. No sea una de aquellas personas enfermo, con obesidad, con sobrepeso, con enfermedades, lleno de angustias, de estrés, de ansiedad. Cambie, que sí se puede. Yo lo invito para que sea parte de nuestro proyecto Cuerpo, Mente y Emociones, que sí funciona. Hasta pronto. Vamos a vivir bueno, pero comiendo bueno, todo es más divertido, siendo gorditos de corazón. La, 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 la.